Estudiantes de España, China, Bolivia, Etiopía, Bangladesh, Bosnia, Irlanda, Turquía, Países Bajos, entre otras naciones, se solidarizaron con los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y exigieron la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. En un video que circula en redes sociales, los jóvenes extranjeros respondieron al llamado lanzado hace unos días por normalistas a través del mismo medio con el hashtag 43ConVidaYa. El video de 2 minutos 43 segundos de duración empezó a circular en Youtube, desde el pasado martes 13, tres días después del lanzado por normalistas de Ayotzinapa en el que exigen al gobierno federal presentar con vida, a sus 43 compañeros desaparecidos. ¡Gracias! 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 Hay tres estudiantes mexicanos desaparecidos el 26 de septiembre. Mi nombre es Chen Jaüen, estoy de China. Hace que me escuché en el momento de 43 estudiantes mexicanos sezontes, espero que el gobierno pueda darles una respuesta correcta. Soy Okan, de Turquía. ¿Cómo estudiar el estudiante mexicanos para 43 estudiantes mexicanos? Soy Nica, de Nélezal. Soy Nica y le pido de 43 estudiantes mexicanos que se desvanece en el 26 de septiembre. Soy Alex, soy Alex de Irlanda. Me demanda la justicia de los mexicanos mexicanos que se desvanece en el 27 de septiembre. Soy Alec, soy de la justicia de los mexicanos mexicanos que se desvanece en el 26 de septiembre. Soy Manon. Soy de Francia. Y me demanda la justicia de los 43 estudiantes mexicanos que se desvanece en el 27 de septiembre. Mi nombre es Ren Géning, de China. Espero que los 43 estudiantes en México en el 9 de septiembre del año 19 de septiembre de mayo, tengan una respuesta correcta. Espero que los estudiantes puedan acompañar. Hola, soy Laura, soy de Valencia, España y de Mano de Justicia para los 43 Meksikas que van desaparecer el 26 de septiembre. Yo soy Robert, de Bosnia y Herzegovina y quiero hacer un plan para 43 Meksikas estudiantes que no han estado desde el 26 de septiembre. Hola, soy China por un año y desde el presidente de China, que es el presidente de China, que es el presidente de Estados Unidos y que es el presidente de Estados Unidos y que es el presidente de Estados Unidos y que es el presidente de Estados Unidos. Hola, soy Miguel, mexicano y demanda justicia por la desaparición de los 43 Meksikas estudiantes mexicanos. Gracias por ver el video.